Bienvenido a todo, se ve y comenzamos hablando de esto, ¿no? Qué personaje hermoso. Y usted hizo un libro, con permisito, dijo Mochito, justamente haciendo alusión a este personaje, a su papá. Y la primer pregunta que yo le hago tiene que ver eso. ¿Cómo fue su niñez siendo el hijo de Ramón Valdés? Gracias. Bueno, gracias para empezar por la entrevista, por el tiempo. Y sí, aquí está el libro, con permisito, dijo Mochito. En este caso va a estar lanzado y distribuido por Ediciones Anca, por si quieren entrar en la página de Instagram, Ediciones Anca. Ahí está la editorial que va a estar distribuyendo este libro en Argentina y otros países. ¿Cómo fue mi niñez? Pues es precisamente lo que yo narro en este libro, que es un libro biográfico. Y precisamente, imagínate, son memorias que yo tengo junto con mis hermanas, desde que yo tenía, por decirlo así, cuatro o cinco años. Muchas cosas que incluyo de la vida de mi papá, pero tienen que saber que don Ramón no fue siempre famoso y don Ramón no siempre tuvo dinero para pagar la renta. O sea, en la vida real, tal como sucedía en la vecindad, mi papá era un hombre pobre, con una hija que mantener, debiendo la renta, a veces trabajando en diferentes oficios, y parece casualidad, pero no lo es lo que narro en el libro acerca de mi papá y nuestra niñez. Es precisamente eso. Nosotros, de manera literal, llegamos a vivir en alguna vecindad, no tenía para pagar la renta a mi papá, y todos los oficios que ven que hacía don Ramón, mi papá los hacía en la vida real para ganarse un pan para comer cada día. Esteban, acá vamos a utilizar un término muy argentino, porque tu viejo marcó un montón de generaciones, pero ¿cómo era verlo actuar? ¿Cómo era ver a ese personaje tan entrañable? Porque imagino que vos por ahí, no sé, en la escuela contabas, mi papá es don Ramón, y te decían, ¿qué va a ser tu papá don Ramón? Y así. Es interesante que hasta el día de hoy, yo no soy de decir, mi papá es don Ramón, he conocido a mucha gente, he cenado con mucha gente, he ido de paseo con mucha gente, y no se enteran quién era mi papá. O sea, no les digo yo a la gente, soy hijo de don Ramón, pero si llegan a preguntarme, porque han escuchado, han sabido, oye, ¿tu papá era don Ramón? Y casi las primeras hojas de mi libro narran esa experiencia de cómo un compañero de clase se acerca a mí y me dice, oye, ¿qué sientes que tu papá sea don Ramón? Y salga de la tele, ya me preguntó directamente. Y yo le pregunté a él, ¿y tu papá qué es? No, pues es doctor. Ay, ¿qué sientes que tu papá sea doctor? Y pues yo tampoco siento nada de que mi papá sea actor en la tele, porque crecimos en una familia de artistas, actores, comediantes, cantantes, locutores de radio. Entonces, es un ambiente que sí parece ser como una burbuja fuera de este universo, porque ser artista y ser famoso es algo muy especial. Pero en ese tiempo que yo le respondí eso a mi amigo, pues no percibía ni vi el alcance que este personaje, estoy hablando de los setentas, cuando me hicieron esa pregunta, estamos ya en 2024, y don Ramón sigue vigente o más vigente que en este tiempo, ¿no? Entonces, sí me da mucho gusto cuando alguien sabe quién es mi papá, de hecho a veces lloran, me abrazan. ¡Wow! Pero yo no soy don Ramón. Bueno, pero eres lo más cercano que podemos llegar a don Ramón, ¿no? Él es su sangre. Exacto, los genes, ¿no? El ADN. Justo eso te quería preguntar, Esteban. Bueno, ¿qué cositas que no conocemos de don Ramón, del personaje, nos podés contar de él? ¿De cómo era? Precisamente, claro, claro. Mira, es que esa es la pregunta que ahí sí, cuando saben quién soy yo, oye, ¿tu papá era muy enojón como en el vecindario? ¿Qué le gustaba? ¿Qué música escuchaba? ¿Cómo era en la casa? ¿Era muy amiguero? ¿Era muy enojón? Todas esas preguntas, como la que tú me acabas de hacer ahora, son las respuestas que están precisamente en el libro, ¿no? Pero te puedo hacer un punto de suma, ¿no? Obviamente. A diferencia de lo que quizás muchos se puedan imaginar, que era enojón, que era así como muy cascarrabias, bueno, sí lo era cuando lo hacían enojar. En la vecindad era enojón porque no había quien no lo hiciera enojar. Y en la vida real, pues, dependía, ¿no? Pero fue un padre muy amoroso, muy afectuoso, muy de darnos besos, de abrazarnos, de bebés, de arrullarnos, arroparnos. Un ser humano muy... no nada más te decía te amo, ¿no? Te lo mostraba con un beso, con un abrazo. Y como mencioné antes, en la vida real, antes de que mi papá llegara a ser famoso, porque a él le llegó la fama a los 46, 47 años, o sea, tarde entre comillas, ¿no? Entonces, en el libro yo narro precisamente cómo fue la vida de mi papá, inclusive, bueno, antes de que yo naciera, porque yo investigué con mis tíos, que todavía vivían cuando empecé a escribir el libro, en fuentes confiables de la historia, de dónde creció mi papá, en qué ciudades, a qué escuela fue. O sea, yo me voy en el pasado hasta los años 1800, para que me entiendas, hasta llegar al nacimiento de mi papá, sus hermanos, su familia, y ya me enfoco en precisamente la vida de mi papá con mi mamá, segunda esposa de mi papá, y todo lo que pasamos, las dificultades que pasamos, a veces muy difíciles, ahora sí que dificultades difíciles, problemas muy... un poco impactantes, pero mi papá, Ramón Valdés, siempre le dio vuelta al problema y lo solucionó, o lo enfrentó de una manera muy creativa y, repito, muy amorosa. Ahora, Esteban, ¿qué pasó? ¿Qué sentiste vos, tus hermanas, desde el momento que dijeron, bueno, no se va a pasar más esta serie, esta tira, no se transmite más ya en ninguno de los canales? En Latinoamérica, acá en la Argentina se sintió muchísimo eso, porque en el mundo entero, claro, no se transmite, particularmente en la Argentina se ha sentido porque fue la tira de generaciones, generaciones, fue el recreo permitido de muchas generaciones y de golpe no se transmite más, fue un sacudón. Ustedes, como familia, ¿cómo lo sintieron? Fue terrible, sobre todo porque esa suspensión de la transmisión en televisión abierta a nivel mundial fue durante la pandemia, o sea, el peor momento que necesitan nuestra medicina, nuestro recreo, como dices tú, para olvidarnos un poco de lo que está pasando en la vida y no se diga en la pandemia, y fue terrible. A mí en una entrevista que me hicieron de Miami, ¿no? Una televisora de CNN en español, yo a la hora que estoy dando la explicación, yo casi lloro, porque fue terrible, fue muy triste, ¿no? Y sobre todo que no estábamos preparados, así que nos dijeran, ¿saben qué? En 2000 tal, o fecha... Es más, 31 de julio del 2020 fue cuando se dio la noticia a nivel internacional. Exacto. No nos prepararon, simplemente ya no estaba. Entonces, fue muy triste, muy impactante, pues ya estamos en 2024, cuatro años después, y supuestamente va a regresar, no sé yo exactamente cuándo o de qué manera, pero definitivamente estamos esperando que regrese. La ventaja, entre comillas, aunque no es lo mismo, es que lo podemos ver en YouTube o hasta en Instagram, ¿no? Capítulos completos a veces se pueden ver ahí. Pero eso fue muy triste. Esteban, vos sabés que yo voy a seguir con la parte cholula, porque tiene que ver también con lo que estamos planteando como consigna acá en el programa, y bien me aporta un hermano de la vida como es Marianito, que el mismo Diego Maradona decía, cuando yo estaba triste ponía el chavo, pero te pregunto, a vos, gracias a todo lo que se generó con el chavo del ocho, lo que se generó con Don Ramón, que era el personaje favorito de la gran mayoría junto al chavo, ¿a quién conociste que era súper hiper famoso y decís, no puedo creer que esté conociendo a esta persona a través de mi papá? ¿Te refieres a un actor o algún cantante? Sí, 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 actor o futbolista o quien sea. Déjame ver, no me viene a la mente alguien así en el momento. Bueno, conocí a Gloria Gaynor en los setentas. ¡Ah, tremenda! La época de... Es un montón. Sí, sí, sí. Y es que ella se presentó en una disco en una ciudad cerca de Ciudad de México, pagamos el boleto, compramos y estuvimos en un concierto con Gloria Gaynor. No tuve acercamiento como un autógrafo o algo así, pero la vimos cantar y hasta la fecha. Gloria Gaynor es la reina de las discos, ¿no? Sí. Eso me viene a la mente. Alguien más no recuerdo. Así, bueno, ah, te voy a platicar algo. No sé si lo sepas y ya es algo muy importante. Por favor. Yo tuve la oportunidad en 1980, o sea, hace unos 50 kilos. En 1980, yo trabajé al lado de uno de los Beatles, con Ringo Starr, el baterista. En una película que se llamó, se llama, lo pueden buscar en YouTube, El Cavernícola. Claro, estás a otro nivel, Esteban. Sí, bueno, aquí decimos en México un garbanzo de alibra, ¿no? O sea, trabajar con alguien como él fue impresionante. Durante una, tuvimos tres meses trabajando juntos. Tengo un autógrafo, pero que ya pasaron tantos años que ya casi no se ve, ¿no? Pero no importa. Viendo la pregunta que me haces, pues creo que fue lo más alto que puede llegar de alguien tan famoso como él, que lo fue, ¿no? Ringo Starr. Esteban, ya para ir cerrando por lo menos de mi parte, quiero saber si cuando vos veías El Chavo, por ejemplo, entre tantos personajes que hacía tu papá en tantas tiras, ¿a vos te daba gracia, te hacía reír o sentías como, ay, papá, ¿qué hiciste acá? Porque, viste, cuando sos chico, por ahí te agarra como una vergüencita o realmente te divertías y te reías con cada uno de los chistes. Sí, bueno, de hecho, a veces veíamos El Chavo, mi papá y yo y la familia. O sea, estábamos con mi papá viendo El Chavo, viendo El Chapulín y era muy divertido, definitivamente. No recuerdo exactamente así decir, ay, papá, ¿por qué hiciste eso, no? Imagínate, estás viendo a tu papá en la televisión y está aquí al lado y dices, guau, qué maravilla. Sí, pero sí te puedo decir que hoy por hoy veo cualquier escena de un minuto donde sale mi papá o sale Kiko o sale la cilindrina. O sea, ese programa no hay a quien no haya hecho reír y sobre todo lo mágico de ese programa es que tú puedes ver la misma escena diez veces y ya sabes qué va a pasar en la escena y te vuelves a reír igual o más. Entonces, sí fue muy divertido verlo, ¿no? En televisión para nosotros. Volvemos al tema. Era común, era normal ver a alguien de tu familia en la televisión. Pero sí, es maravilloso. Yo, de hecho, hay capítulos o episodios que nunca he visto y a veces en mi cuenta de Instagram, en Estevita, que es como nos conectamos, me mandan escenas de mi papá. Imagínate, hay una escena de mi papá, El Chapulín Colorado, que yo jamás había visto, donde mi papá es de unos duendes, ¿no?, que se aparecen y no cree y sí cree y de repente aparece un duende, un duende rubio o bueno, como decimos en México, y se espanta mi papá y sale corriendo. Dice, ya, ya lo vi, ya lo vi, ahí está. Es más, se parece a mi hijo Esteban. Sale corriendo. Sale corriendo a mi papá, pero imagínate que haya dicho eso mi papá en el programa y que se haya quedado en la grabación, ¿no?, porque pudieron haber cortado, editado. No, 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 eso no lo puedes decir. Pero ahí está, ¿no? Entonces, sí, mi papá más de una vez nos mencionó por nombre en algún programa. Bueno, la presentación justamente de tu libro de, con permisito, dijo Monchito, la tuviste acá, ¿no?, en la provincia de Jujuy, justamente en la Feria del Libro, hace unos días. ¿Qué expectativas tenés de esta presentación, de esta biografía de tu papá para toda la gente? Sí, honestamente fue hermoso. Me pude conectar, como con ustedes ahora, de manera virtual. A veces uno, hay un dicho que dice, uno pone y Dios dispone, ¿no? Planeamos cosas, también las cosas, pero, bueno, Argentina ha sido un país, estuve hace casi un mes ahí en Argentina, voy a regresar, por cierto, ya les avisaré dónde y cuándo. A Jujuy, por favor. Pero la gente ha recibido muy bien el libro en cada país, ¿no? Hemos estado en, bueno, estuvimos en Oberal, en Hueleguanchú, estuvimos en Corrientes, en Buenos Aires, en la Feria Infantil y Juvenil. Y, sí, o sea, la gente ha recibido el libro muy bien. Obviamente, un libro no es tan fácil de, no sé, hablando de vender, ¿no? Por así decirlo, pues tienes que comprar, etcétera. Pero a mí me ha sorprendido mucho que esta es para mí una oportunidad de que quizás tú o tú o tú, quien sea quien esté viendo esta entrevista, sea la primera vez que van a leer un libro, ¿no? En este caso este. O sea, fomentar, fomentar la lectura. Alguien quizás diga, es que yo leer, para mí no. Pero este sí lo va a leer porque es la historia de Don Ramón. Ya habremos cumplido con la meta de que una persona por lo menos lea un libro o lea muchos más después. Porque la lectura es hermosa, ¿no? Y si en este caso leen este libro, no solo van a saber la vida detrás de cámaras de Don Ramón. Pero aparte, el libro aporta muchos valores y muchas cosas importantes para cualquier ser humano, ¿no? La familia, la comunicación, el perdón, el burlarte de las cosas que te pasan, aunque te duelan. Y sobre todo, la última lección que mi papá nos dejó, que aparece aquí en la contraportada, dice, nunca pierdan el sentido del humor. Entonces, ¿qué espero? Pues que la gente lo pueda adquirir, lo pueda comprar, nos pueden escribir aquí a mi Instagram, es Evitan Valdés o Ediciones Anca. Y le podemos llegar su libro firmado. Esteban, te agradecemos por este contacto. Para nosotros es realmente un placer y te mandamos un abrazo gigante desde Jujuy. Ojalá algún día te podamos tener acá en la provincia ya de manera presente, no virtual. Sí, seguramente vas a ver que sí. No te prometo fecha exacta, pero de que regreso por el ayuno de Dios y no es este año todavía el próximo para pagarles la renta por allá. Abrazo grande, amigo. Gracias. Igual.